La palta, persea americana, propiedades y beneficios para la salud. La palta es originaria de América, aunque no es de origen peruano, su cultivo está extendido de manera importante en nuestro territorio. Probablemente se originó en el centro sur de México, entre el año 7000 y 5000 a.C. De ahí se extendió a las Antillas y América del Sur. Es un árbol de hoja perenne, puede llegar a tener casi 20 metros de altura, aunque su tamaño normal suele rondar los 10 metros. El tronco posee una corteza gris verdosa. El fruto es una trupa de color amarillo-verde o marrón rojizo, grande, generalmente en forma de pera, a veces o boide o globoso. Mide entre 8 y 18 centímetros. Ahora veamos los beneficios. Las palta contienen una grasa muy parecida a la de las aceitunas, que sirve para el buen funcionamiento del corazón. Posee antioxidantes que ayudan a retrasar el envejecimiento. La palta aumenta los glúteos. Además, aumenta la generación de hormonas sexuales. Las personas que tienen diabetes pueden controlarla con palta, ya que regulariza el azúcar y disminuye el nivel de colesterol en la sangre. Es un micronutriente importante para el cerebro. Como propiedades de la palta tenemos, combate el mal aliento, mejora las enfermedades hepáticas, suaviza el cabello. Además, es bueno como mascarilla para suavizar la piel del rostro. En este gráfico circular, podemos observar que Canadá es el país que produce la mayor cantidad de paltas. Luego de él, viene España y luego Estados Unidos. Recordemos que es bueno saber alimentarse.